Hola amigos, el día de hoy les voy a presentar al más grande estafador de sistemas piramidales que he conocido en mi vida, el señor Germán Castelo. Este tipo que ven aquí está involucrado en los más grandes robos de estafas piramidales que ha habido últimamente, Germán Castelo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mostrando una vida de supuesto éxito, de supuesto triunfo financiero, pero que no es más una pantalla para que caigan los incautos. Si ustedes ponen el nombre de este tipo, Germán Castelo, en el buscador de Google o en el buscador de YouTube, pongan Germán Castelo estafa y les va a salir un sinfín de información de personas que han sido estafadas por este tipo. Y aquí les voy a mostrar pues algunas publicaciones que han hecho, bueno, no publicaciones, este tipo tiene páginas enteras dedicadas a él. Aquí tenemos pues, somos un grupo de origen azteco que busca mostrar la estafa piramidal de Evo Movement, que fue una estafa piramidal vieja. Conocemos que empezaron como Well Generator. Bueno, de ahí quebró pues la estafa, de ahí se cambió a Cubera, de ahí a Evo Movement y otros que nos guardaremos por el momento, porque esto fue el 2018, pues ya han reventado más estafa este señor. Tenemos registro y documento con verificación mediante notario público. Bueno, y aquí una foto del señor. Aquí hay muchísima, pero muchísima información, documentos de todas las estafas de este señor. Aquí tenemos una imagen, pues lo ven un poco más joven, pues acá lo ven ya un poco ya mayor, porque este señor pues tiene años y años dedicado a lo que es las estafas piramidales. El modo operando de este tipo pues es el de toda estafa piramidal, pues se mete a un negocio piramidal, de ahí empieza a meter y a meter gente. Y pues cuando ya no es sostenible la pirámide, pues la cierran, cierran esa pirámide y este tipo pues se lleva todo el dinero de la pirámide, como ya que ha hecho Well Generator, fue una pirámide, Cueva, Evo Movement. Y bueno, también aquí tenemos otra denuncia de estafas confirmadas de este señor, donde vemos Cubera, Well Generator. Bueno, ¿esto de qué año es? Bueno, no dice el año, pero pues debe ser también más o menos el tipo 2018, porque está Cubera y Well Generator. Y sí, pues aquí podemos ver la fecha que dice agosto 19 del 2018, dice Germán Castelo, fue uno de los principales promotores del Fraude Wake Up Now en América Latina. Bueno, este es otro, otra estafa piramidal. Quiso perder dinero a mucha gente y hoy es líder principal de Cubera Evo Movement. Y bueno, aquí tenemos otra publicación de otro diario digital, pues en donde pues hablan de la estafa de Wake Up Now, otra de las pirámides, pues de este señor Castelo. Pero aquí no se ve la fecha, ¿dónde estará la fecha? Aquí podemos ver la fecha en un comentario, 14 de mayo de 2015, en donde dice no estarán ahora los que respaldaban el Fraude Wake Up Now, especialmente los vividores Mireya Están, Germán Castelo. Obviamente, pues este señor Germán Castelo, metido en todas partes, en cualquier estafa piramidal que uno encuentre, pues está este señor Germán Castelo metido. Después, pues vino otra estafa de este señor Germán Castelo, que es la anterior, la, es la, ahorita está en una reciente que ya la van a ver, pero antes de esa estuvo en esta de acá que se llamaba E-Markets Live. Esa fue la penúltima estafa de este señor. Ha tenido muchísimas, como seis estafas piramidales. E-Markets Live, pues aquí este diario La República de Perú, dice de un modelo de negocio que no está regulado. Y, pues advierten que el negocio de E-Markets Live es muy parecido al negocio de una pirámide. Y ahora vamos, pues al, al, y bueno, aquí también, pues en YouTube, si uno pone Germán Castelo estafa, pues aparecen un sinnúmero de videos, pues, de las estafas de este señor, bueno, perjudicados de las estafas de este señor, bueno, los que han decidido subir videos, porque la mayoría, pues, de gente, son gente humilde, pues que no conoce de estos medios, o sea, como pueden subir un video para subir su queja, ya que ahí es donde apunta este señor, a la gente más humilde, a la gente más pobre. Esta es la que estafa. Vamos a ver, pues, un extracto de un video, uno de tantos, pues, a ver, es de aquí, estafa detrás del negocio Forex, Germán Castelo, que es el primero que sale. Vamos a ver un extracto de lo que dice. Créame que eso es una mentira, porque yo caí en eso. Junto con mi hermano caímos en eso. Créame que es ofensivo y es realmente estúpido creer que usted en uno o dos años se va a hacer rico haciendo inversiones en Forex. Es una mentira, porque cuando nosotros ingresamos a ese negocio, lo primero que nos decían cuando seamos las videollamadas era, meta gente, ingrese gente, meta gente, meta gente. Y las inversiones, ¿cuánto invertir en la plataforma de QOption? 10 dólares nomás. Los que saben de inversiones, saben que esto es mentira. Saben que es mentira. Saben que es mentira hacerse millonario con esto. ¡Ah, Warren Buffet! Y bueno, pues aquí como vieron, pues un pobre chico, pues que también su hermano cayó en esto. En donde pues lo único que querían, pues era que me tiraran a más y a más gente a la pirámide. Y ahora pues se ha unido a el peor estafador de YouTube, este señor Dominguero. En donde pues vemos que ya está sacando videos en su canal, este Dominguero. Dice, de mesero a millonario, historia de éxito. Este es un video donde promociona pues una estafa piramidal. Y aquí pues, bueno, ya se los enseño. Y también pues en su página Futuros Millonarios, que debería llamarse Futuros Estafados. En donde pues también lo promociona en algunos videos. Aquí uno de estos. Este señor Dominguero es otro estafador. Este, yo en mi canal pues tengo tres videos ya de este señor. Vean nomás. Dominguero, Dominguero y Dominguero. Tres estafas de este señor Dominguero. Si quieren pues pueden ir a verlas también. Y si pues les gusta también los del Bitcoin o las inversiones en criptomonedas. Pues estoy haciendo un sorteo, una cuenta de Binance de 1500 dólares. También pueden ir. Y pues otros videos interesantes pueden encontrar. Como ganar dinero desde tu casa. Bueno, bueno, sigamos con Castelo. Pero aquí pues Castelo pues lo muestran como un millonario. Siempre pues este señor, en todas las cosas que aparece, pues muestra que es millonario. Que es un empresario de éxito. Cuando la verdad pues todo el mundo sabe que es un estafador. Vive de las estafas. Este señor tiene mucho dinero de las estafas que ha hecho. Todas las pirámides ya de tener su par de millón de dólares. Uno, si fuera un verdadero empresario con un par de millón de dólares. Tiene para multiplicarlos, pero que da miedo. Pero como este señor es alguien que ni siquiera terminó el colegio, este señor. No terminó ni el colegio o la secundaria. No sé cómo le digan en su país. Y pues solo se dedica a las estafas. Y para mantener su estilo de vida lujoso, necesita estafar y estafar. Aunque no es tan lujoso el estilo de vida porque miente mucho. Aquí por ejemplo, aquí tenemos pues el video con este dominguero. Que este es otro estafador pues que le gusta mostrar un estilo de vida lujoso para hacer caer a sus presas. Porque así es que hacen esto. Mostran un estilo de vida de lujo. Para que la gente incauta o la gente más joven diga. No chuta, yo quiero ser igual. Y pues caigan en las estafas piramidales. Aquí por ejemplo, este avión. Y ustedes que notan de este avión. Lo primero que se nota es que es un avión pues que no va a despegar. Según ellos van a despegar, pero no va a despegar porque tiene los seguros en las ruedas puestos. Vamos a adelantar un poquito. A ver dónde está el supuesto despegue. Aquí pues se ve que esto ha sido un canje. Porque esta señorita debe ser de las que alquila estos aviones. Y aquí pues les da una... Aquí pues hace publicidad a su servicio de avión. Así que obviamente esto es un canje. Les han dejado hacer las tomas en el avión. Pues y les han permitido promocionar su servicio. Y pues supuestamente aquí aparece el avión aterrizando. A ver dónde está. Aquí supuestamente está el avión aterrizando. Aquí han llegado supuestamente a donde iban a ir en el jet privado. Pero pues si se dan cuenta, este es un avión de un cilindraje más grande. Vean dónde vienen las turbinas. Las turbinas las tiene en las alas laterales. En cambio, el avión de aquí pues lo tiene... Tiene las turbinas pues aquí en las alas traseras. Porque es un avión más pequeño. O sea, ni en eso pues hacen las cosas bien estos estafadores. Porque según ellos pues se fueron de una ciudad a otra en este avión. Pero este avión nunca despegó. Porque obviamente pues solo se lo prestaron. Para que hicieran las tomas pues y amagaran a la gente. A la gente incrédula. Aquí también otra cosa que siempre hacen estos estafadores es... A ver dónde está el auto, el auto, el auto. A ver dónde está el auto. Otra cosa que siempre hacen estos estafadores también es tapar la placa de los supuestos Porsche, Lamborghini o Ferrari en los que ellos manejan. Por una sencilla razón. Porque tú con la placa puedes fácilmente consultar... Pones qué sé yo, consulta de placas de autos en México. Y tú pones ese número de placa y te sale de qué tipo es ese auto. Y pues todos esos autos son autos alquilados que los alquilan por un día. Y pues muchos ya han sido descubiertos de esta forma. O sea, estos estafadores la gente nomás lo que hace es buscar la placa de los autos. Pues y le salen que son autos dedicados a la renta de coches. O pone la placa en Google. Y aparecen pues fotos de estos carros en ferias. O en todos los lugares que los alquilan. Para mostrar llantas y cosas así. Así que por eso estos estafadores acostumbran a tapar la placa. Porque si no pues sería muy fácil descubrir que son coches alquilados. Ya pues se han puesto las pilas porque otros han caído así redonditos por mostrar la placa. Y bueno aquí como les iba diciendo muestran una vida de éxito para que la gente caiga en la pirámide. Acá otra más. Vean nomás de nuevo lo sigue promocionando. Aquí está. Bueno este es otro estafador que nos aparece. La verdad que estamos repletos de estafadores en el internet. Y bueno aquí aparece pues donde supuestamente dice como se hizo un millonario. No dice nada de la estafa piramidal. Bueno. Y aquí pues donde dice. Y aquí pues es donde pues te envía el cebo para que caigas en la estafa piramidal. Te dice en la descripción. Te dejo como puede ser un millonario y tú también. Y aquí pues bueno aquí está según ellos tomas falsas. Bueno unas tomas reales y otras falsas que han hecho. Que aparecen los dos supuestamente. No sé qué mierda están haciendo. Aquí pues la misma foto. Utilizaron el avión pues para tomarse la foto. Pues no iban a desaprovechar porque. Si no pues tenían que pagar de nuevo el alquiler para entrar al avión. Pues para despegar imposible. Y bueno pues aquí es donde te muestran la estafa. Y aquí está el video de la estafa. Entonces pues muestran como es la estafa. Ahora vamos a ponerle mute. Ahora vamos a mostrar ciertas partes. Aquí la estafa es pagar 220 dólares de entrada. Y después tienes que pagar 150 mensual para seguir en la estafa. Y tienes que seguir metiendo gente. Encontré la parte pues en donde te dice cuánto cuesta este meterte a esta pirámide. Y pues te dicen que es 220 dólares de entrada y 150 mensual. A ver 220 dólares de entrada y 150 mensuales. Esto te cuenta pues esto te cuesta meterte a esta pirámide. Y pues aquí te dicen que si quieres avanzar pues tienes que meter gente. A ver dónde está la parte de meter gente. A ver, a ver. Aquí está. Tienes que meter, bueno tienes que meter. O sea tienes que meter tres personas. Esas tres personas tienen que meter más. Tres personas más. Y mientras más personas vayan metiendo pues a ti te van pagando. Te van pagando. Dependiendo de las personas que hayan debajo tuyo. Si entras entre los primeros pues puedes que ganes algo. Pero si ya eres de los últimos que entra a la pirámide. Te jodiste pues porque en tu vida vas a ganar. Vas a botar la plata al agua. Y obviamente esta pirámide pues ya debe estar en los últimos. Porque ya debe estar para reventar también. Se llama, ¿cómo es que se llama? Inverse Manager. Algo así le ponen un nombre raro. Siempre le cambian de nombre. A ver. I.M. Academy creo que se llama. Ahora pues aquí en el final del video pone I.M. Master Academy. Y aquí pues advierten. Esto es reciencito. Es de abril 15 del 2020. Como pueden ver aquí pues. Aquí pueden ver. Esta es una publicación pues en donde hablan de. I.M. Master Academy. Una trampa de emprendimiento para jóvenes. Y bueno pues aquí hablan de todo. De toda la trampa que es esta I.M. Master Academy. Aquí pues van subiendo de nivel. Dependiendo que van metiendo gente abajo. O sea mientras más gente metan a la pirámide. A ustedes les dan así nombres. Nombres removantes. Platino 1000. Supongo que esta persona tiene 1000 personas. Abajo de él. De la pirámide. Aquí muestran por ejemplo. Como es una pirámide. O sea bueno. La mayoría de gente ya sabe que es una pirámide. Que pues dependiendo de. De las personas que van bajando. Van bajando y van metiendo. Y dice aquí por ejemplo. Que iniciaran una pirámide. Por niveles. Este para que todos los del nivel 9 ganen dinero. Necesitamos que en el siguiente. Este más de toda la población española. Porque aquí ya piden 60 millones. Debe haber 60 millones para los. De personas en esa pirámide. Para que los del nivel 10 pues. Tengan alguna ganancia. Y así pues funcionan las pirámides. Así funcionan estas estafas amigos. Estas estafas piramidales. Y este señor pues no se cansa de estafar. Toda una vida. Dedicada a la estafa. Alguien que ni siquiera terminó el colegio. La secundaria. Como le quieran decir. Se ha hecho millonario. A base de estafas. Y se ha juntado pues. Con otro mega estafador. Llamado dominguero. Vean nomás. Estos estafadores pues. Parece que tienen una atracción. Dios los cría. Y el diablo los junta. Aquí por ejemplo. Lo tenemos ahora. Hay otro estafador que me salió. De nuevo es estafador. No jodas estafador. Con tus cursos. No te sirven para nada. Y aquí pues. En algunos videos más. Pues lo presenta. Como un empresario exitoso. Y vean. 10 hábitos que te harán millonario. Pone todavía. Este maldito estafador. Y aquí pues también en el video. Hay gente pues que le. Que le pones comentarios. De mesero. El mesero de la pirámide. De la flor. De la abundancia con trading. No gracias. Mejor el multinivel real. Verdadero. Network Marketing. Ya deja de estafar. Ojalá que la FT7. Sancione pronto. Acá en el otro video. También hay muchos. 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 Hay muchos otros comentarios. Esa oficina. No es de tal Germán. Esa es por. Esa. Porque esa misma oficina. En la que se utilizan. Futuros millonarios. Millonarios. Algo me dice que es un estafador. El jet privado. El multimillonario. Nunca se mueve. Se me hace que lo rentaron. Una hora. Para comer. Y grabar su video. O sea. Hay mucha gente. Porque si se da. Si se da. Este cuenta. De esta payasada. Acá ponen. Se vendió el dominguero. Al sistema de estafas. Piramidal. Muy mal de parte de Don. Aparte. Todo el video es montado. Ni siquiera despegó el avión. Muy mal video. Pésimo de Don. Te sigo. Admiro. Pero acá empezará. Este. No se le cree que es millonario. Bueno. Habla de la academia multinivel. Y bueno. Acá se ríen. Soy yo. Todos los multimillonarios. Los multimillonarios. Empezaron como meseros. No mames. No hay mejores actores. Multimillonarios. Cuando te pagó por el video. Mal actuado. Dominguero. Y bueno. Este canal. Pues. Que se llama. Según futuros millonarios. Debería llamarse. Futuros estafados. Muy buenas. Y bienvenidos. Y bueno amigos. Pues. Eso ha sido pues todo. Igual en internet. Hay mucha. Pero mucha información. Ustedes solo tienen que poner. Germán Castelo. Estafador. Y donde quiera. Le va a salir. Un millón de información. De las estafas. Hay hasta grupos. De telegram enteritos. Vean nomás. Con las estafas. De este señor. Aquí es una estafa. Evidencias de Evo Boveman. Aquí están. Bueno. No solo este señor. Es el único. Hay muchísimos estafadores. Más. En eso de Evo Boveman. O como se llame. Esa estafa de mierda. Así que pues amigos. A tener cuidado. Y apoyen con su like. Amigos. Apoyen con su like. Con su dislike. Porque mientras más like tenga. Este video. Cuando la gente busque. Germán Castelo. Le aparecerá. Más pronto. Este video. Y se podrán dar cuenta. De esta estafa. Ayuden dando su like. Amigos. No se vayan sin dar su like. Háganlo. Para que más personas. No caigan en las estafas. De este hombre. La verdad que. Si este hombre viviera. En Estados Unidos. Yo. Gastaría el dinero que sea. Para meterlo preso. Porque. Lo que ha hecho. Lo que ha hecho es terrible. Lo que hace. Bueno. Lo que sigue haciendo. Es terrible. Ya tiene. Estamos en 2020. Y llega. Este hombre. Tiene con las pirámides. Desde el 2010. Desde el 2010. Que conozco yo. He visto noticias. Desde el 2010. 10 años. En las estafas piramidales. Por Dios mío. Santo. Este hombre. Necesita. Necesita pagar. Pero bueno. Esperemos pues. Que algún día. Le llegue. Le llegue. Su hora. Yo. La verdad. Si viviera. En Estados Unidos. Como les dije. Pagaría lo que sea. Por denunciarlo. Y meterlo preso. No porque me haya. Me haya estafado a mí. Pero. O sea. En la ley estadounidense. Cualquier persona. Que sabe de algún delito. Puede denunciar a otro. Así no me haya hecho. Eso a mí. Si yo veo. Que alguien. Que está. Violando a alguien. Yo puedo ir. Y denunciar esa violación. No necesariamente. La violada. Tiene que ir a denunciar. Acá pues. La ley es así. Pero bueno amigos. No se olviden. Ayuden con su like. Ayuden con su like. Por favor. Se los pido. Hay que posicionar. Este video. Para que apenas alguien. Busque el nombre de este señor. Aparezca. De primerito. En la búsqueda. Ahora si me despido. Hasta la próxima.